Estuve con el secretario de educación, estuve ahí con el doctor Córdoba, estuvimos viendo pues los recursos que necesitamos para lanzar la segunda etapa de la transformación educativa como quedamos, vamos muy bien, nos están apoyando pues con todo desde la federación y hay que aprovecharlo. Pues les estamos pidiendo en la segunda etapa alrededor de 550 millones de pesos, esperemos pues su respuesta, se ve muy positiva la gestión porque ya la queremos lanzar. Muy buena recepción, muy buen apoyo, nos van a ayudar para seguir remodelando los diferentes centros de salud en el estado, nos van a seguir ayudando para poder avanzar y modernizar en tecnología y en equipamiento los diferentes hospitales del estado, incluyendo el Hospital General del Estado y estamos viendo ahí la posibilidad de poder bajar más recursos para nuevos hospitales o nuevos centros comunitarios de salud para poder seguir dando una buena atención ahora que tenemos la cobertura universal en el estado y que tenemos el seguro popular.